Lo dice Don Carlos Hernández desde Perú. ¿Cómo se divide la Biblia cristiana y quién la unió en el orden en que está distribuida, Pastor Juan Carlos? Bueno, la forma tradicional, ¿verdad? De hace siglos se ha hecho así. El Antiguo Testamento lo ordenaron los judíos, desde Génesis hasta Malaquías, en nuestro orden, porque era del Pentateuco hasta los profetas. Los judíos tienen un orden distinto, comienzan con Génesis, pero terminan con el libro de Crónicas. Pero la idea es que el orden lo tiene la Septuaginta, la Vulgata y todas las ediciones críticas que han traducido el hebreo al griego o al latín, y hemos seguido esta secuencia. Va desde un orden cronológico, el primer libro en ser escrito, o el tema que es Génesis, hasta el último que es Malaquías. Y en el caso del Nuevo Testamento, igual, el orden ha sido el normal desde el siglo IV, así aparecen en los manuscritos completos que hay, el Sinaítico, el Vaticano, va desde Mateo hasta Apocalipsis, que sería igual desde el inicio del Evangelio, hasta la consumación en el plan de Dios. Pero diríamos que es un orden histórico, así ha aparecido a través de las edades, y me parece que es un orden bastante correcto. Y nos ha permitido leer los 39 libros del Antiguo Testamento, y los 27 del Nuevo Testamento, para captar su mensaje. No significa que estén, cuando dices orden cronológico, no necesariamente estaban escritos, el que se escribió primero, o el que aparece primero, fue el que se escribió primero y así, sino que es más bien un tema de orden de los que le hicieron el canon. Es correcto, como lo fueron acomodando, porque hay cosas que se hablan en uno, que ya se hablaron en otro, y se repiten, como en el libro de Samuel Reyes Macabeos, Samuel Reyes o Crónicas, donde hay similitudes en ellos, y los libros van avanzando.